A la suerte un caballero fino, como ustedes ya sabrán He cargado un cuerno de chivo, y no se sabe la cara Que una cuarenta y cinco, pa' que le parezca mal Roberto Rambol se llama, le dicen el gallo cuido Por Tolito, Sinaloa, él tiene buenos amigos Por Maratlán se pasea, por Julián con Hermosillo Luego brinca la frontera, de los Estados Unidos Se dedicó al contrabando, porque no conoce el miedo Él con su cuerno de chivo, no le teme ni al gobierno Al único que le respeta, es a Dios que está en el cielo Una rancha ayer del año, de color dorado oscuro Lo me importa de muy seguido, por la loma de tejujo A ver tus padres queridos, que los quiere con orgullo Esa línea vive historia, cuando lo verás cruzar Llevando con contrabando, que a los gringos lo entregaran Porque los gringos consumen lo que el mágico se da Ya con esta me despido, de cuidar un buen amigo La Virgen de Guadalupe, te acompaña en tu camino Y que nunca se te ocurra, confiaré en cualquier amigo Gracias, Rosa ¿Qué pasó, mi copa?